Batalla Intergaláctica en Star Wars Battlefront II de Electronic Arts En una galaxia muy, muy lejana, la aventura continúa. Star Wars Battlefront II de Electronic Arts te sumerge en el conflicto. Únete a las filas de héroes legendarios y villanos infames en épicas batallas a lo largo de todas las eras de Star Wars. Desde los áridos desiertos de Tatooine hasta las congeladas llanuras de Hoth, cada planeta te ofrece desafíos y maravillas únicas. Experimenta el poder de pilotar X-Wings y TIE Fighters en combates aéreos que cortan la respiración. Siente la intensidad de la batalla. La historia profundiza en los rincones no explorados de la galaxia, ofreciendo perspectivas únicas en cada misión. Sé parte de la leyenda. Con gráficos impresionantes y una jugabilidad inmersiva, Star Wars Battlefront II redefine lo que significa ser un héroe o un villano. Que la fuerza te acompañe en este viaje épico. Star Wars Battlefront II de Electronic Arts es más que un juego. Es una experiencia.